¡Hola Youtube! Hola que tal mis florilocos queridos y adorados que bueno que están aquí conmigo después de unas semanitas de no hacer videos pero ya estamos de regreso el día de hoy les traigo un tutorial sobre como hacer un portal a trato principalmente ya hay muchos videos de como hacerlo a lo mejor muchos de ustedes ya lo saben pero el motivo del portal a trato hoy es del día del padre ustedes lo pueden hacer para el día del padre o para cualquier otra ocasión la decoración principal del portal a trato es un mostacho o bigote de esos que tanto les gustan y están tan de moda le pueden poner una fotografía de ustedes y su papá ¡y listo! tienen un regalo perfecto para este día del padre y si no pueden hacerlo a su gusto con cualquier motivo para ustedes o para regalar a quien ustedes quieran así que si quieren saber cómo se hacen no se pierdan el siguiente video y yo los veo en el próximo tutorial ¡bye! lo primero que haremos será un molde del portarretratos para guiarnos en una hoja traza un rectángulo de 15 por 20 centímetros ahora en cada esquina marcaremos dos puntos a 2.5 centímetros de la esquina hacia la línea vertical y luego a la horizontal lo haremos en las cuatro esquinas y para formar el marco solo tenemos que unir los puntos que trazamos ya que tengamos todo trazado recortamos el rectángulo por la parte de afuera y después recortamos el pequeño rectángulo de adentro ahora en un pedazo de cartón grueso que puede ser de una caja de pizza que no esté tan manchada vamos a trazar el rectángulo con el molde que hicimos fija con cinta de pintor para que no se te mueva ya trazado con ayuda de tu cúter y una regla lo recortamos ya recortado vuelve a pegar con cinta el molde al cartón esta va a ser la parte trasera aquí vamos a trazar una figura parecida a una M que será el soporte del portarretrato lo trazaremos a pulso en la parte que queda al centro dibujando una M lo más derechita y centrada posible si tú quieres puedes usar una regla traza una línea inclinada aquí hasta este borde aquí pegadito va a una línea horizontal como de 2.5 centímetros después baja así y sube y haz otra línea horizontal de 2.5 después baja de nuevo con una línea larga inclinada ahora una línea al borde de 5.5 centímetros sube y otra línea horizontal de 2.5 baja y otra línea horizontal de 5.5 centímetros y así es como te debe de quedar con ayuda del cúter recortaremos todas las líneas excepto estas de 2.5 centímetros antes de sacar los bordes asegúrate de borrar bien todo el lápiz y cuando saques las patitas corta este pedacito que te queda aquí lo siguiente es trazar 3 rectángulos el primero por el contorno exterior y otros dos con el rectángulo interior también ya que los tengamos los recortamos este será completo y estos dos recortando también la parte interior ya recortados ahora tenemos 4 figuras lo siguiente es pegarlos con silicón primero va el rectángulo completo sobre el de las patitas así después tomamos uno de los marcos y le recortamos esta parte así e igual lo pegamos sobre estas y ahora pegamos el acetato así y finalmente el último marco antes de pegarlo lo vamos a forrar yo lo haré con periódico pero tú puedes hacerlo del papel que quieras colocamos el marco sobre una parte de periódico que te guste en este caso será la sección de deportes porque es para el papá tras el marco exterior e interior y para recortar lo haremos unos centímetros afuera de la parte exterior pero el interior si lo recortaremos derechito y exactamente por las líneas y te queda algo así colocamos pegamento en barra al marco y lo pegamos sobre el papel colocamos pegamento en el sobrante y lo doblamos ahora pegamos este marco a los demás y casi terminamos solo falta la decoración que prácticamente será a tu gusto y a la ocasión yo dibujé la mitad de un mostacho en un cartón delgado y doblado lo pinté de negro y también coloqué el listón café delgadito en todos los contornos para pegar el bigote o mostacho pegué primero un cuadrito de cartón y sobre este el bigote y finalmente coloqué letras que dibujé y recorté en una hoja de color y listo coloca la foto por la parte de arriba y tendrás un regalo muy especial para cualquier ocasión bye y no te olvides de suscribirte al canal en youtube buscarme en facebook seguirme en twitter y leerme en el blog y leerme en el blog ¡Gracias!